El, y me gusta Muy buenas a todos mis querísimos bachateros Hoy traigo una parejita nueva y en este caso Vamos a analizar a una pareja alemana ¿Cómo se baila en Alemania? Pues no tengo ni idea, vamos a analizarlo a través De esta parejita, así que no os hago Esperar más con vosotros en el análisis De David y Maya Y aquí tenemos a esta parejita Y si lo veis aquí en Instagram, David y Maya Bachata Frankfurt, ya les podéis Ir siguiendo porque yo lo voy a hacer Ahora les voy a dar aquí a Pim Botón de seguir y ya les estoy siguiendo Así que vamos a ver este videito que me lo han pasado Para decir, oye, analiza esta parejita Y yo, vale, siempre le agradezco Que los vídeos me los enviéis Por nuestro grupo de Telegram Por cierto Tener el pelo larguísimo Maya, o sea, es súper largo Vale, de momento vi un buen control De manos, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle Pero me han dicho que mando un saludito especial A Maya porque es su cumpleaños Lo que ocurre Un saludito especial para ti Maya, feliz cumpleaños Es que cuando me envían los vídeos Puede pasar tiempo Hasta que yo lo subo a YouTube ¿Por qué? Yeah, que bien han respetado el tiempo ahí Pues bueno, pues porque la gente me envía sus vídeos Y yo, pues digamos que tengo una cola Hasta que puedo reaccionar a ese vídeo Y luego lo grabo Lo edito Y lo subo Pero siempre suelo ir con una semana de antelación Más o menos Así que si reacciono un vídeo el lunes Es posible que esté para el domingo Para... no suele estar para el martes Así que por eso suelo tardar en subir los vídeos Que a veces me decís Porque tengo cola de acumulados Que si me quieres enviar el tuyo En la descripción de este vídeo Ahí tienes el canal de Telegram Ojito, este de mazo de aventura Que ahora mismo no sé cuál es Cuidadito Porque se vienen golpecitos Ah, el perdedor Yeah Que buen movimiento que ha hecho aquí el David Porque ha hecho... Boom Ha llevado su torsa hacia afuera Y eso ha provocado que ella Boom También hiciese lo mismo Y ella bajase más Me ha gustado Vale, ok Me gusta Y... Ojitos Atentos Vamos a ver aquí Los golpes De esta pareja alemana A ver cómo los marcan en Alemania Vamos a verlo Yeah Ahí estaba Creo que la perspectiva de la cámara No ha sido la mejor Pero se ha visto un contacto De torso con cadera Y han ido Cha, 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 cha Que no ha sido el mejor marcaje En cuanto a la musicalidad Pero la energía sí que estaba bien clavada Porque han querido marcar Esos cuatro golpes Y luego Pum Una posición abierta Y a seguir bailando con el estribillo Yeah Yeah Ojito Tenemos varias perspectivas en este videito Tum, 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 tum Yeah O sea, se saben y se conocen la canción Porque estamos viendo Cómo están marcando cada golpes Y súper bien Y además me parece que son súper sociales O sea Tú mismo si estás viendo este video Los podrías hacer Así que oye Qué gran oportunidad Que en este video te puedas inspirar Para sacar pasitos nuevos Tint, 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 tint Yeah Ajá Ok Pues aquí les hemos tenido Vamos a ver más videitos suyos Ok Y aquí les traigo Con otro videito nuevo A ver qué vemos Ey Ajá Yeah Yeah Fijaos este movimiento Qué bien exagerado Y sobre todo ahora aquí Fijaos en la posición de ella Cómo tiene los pies Bien de un lado para el otro Eso está muy bien Porque da una mayor estabilidad Que si estuviesen paralelos Y fijaos aquí Él también Qué bien Tenían muy bien puestos los pies Aquí Fijaos una cosita Súper importante Que ahora mismo Lo estamos viendo No muy bien definido Pero por la perspectiva de la cámara Pero fijaos Que la posición abierta Aquí ella Intenta dibujar Lo que Lo que yo he escuchado Que se dice El rombito No sé si lo estáis viendo Creo que no Así que me cago en todo Pero bueno Aquí En la parte de las piernas suyas De abajo Está dibujando Un rombo Cosa que está Muy bien Una muy buena posición Yeah Oye Qué buen golpe de musicalidad Se acaban de clavar aquí Y os recuerdo Que son alemanes O sea Ojito Que Alemania Viene fuerte Bailando bachata Yeah Ajá Ey Y otra cosita O sea Muchas veces Es como Vale Y Que se escucha En otros países De bachatas Y tal Oye Pues aquí están Con bachatas Súper originales No están Para nada Con remixes O cosas así No no O sea Están con bachatas De Habla hispana Y Nada Ni remixes Ni canciones raras Que por cierto Me preguntáis Que cómo me podéis Enviar Vuestro vídeo Pues siempre Por el canal de Telegram En la descripción De este vídeo Ahí lo tenéis Ya Fijaos Qué buen contacto Mantienen Que están Todo el rato En pareja Y mantienen Su contacto No están separados Porque si no Eso provocaría Golpes Así que Muy bien Por mantener Todo el rato Este contacto Yeah Momento lentito Gracias chicos Y ahí estaba El final de la clase Ok Vamos a seguir viendo Otro videito Ok Y aquí Les tenemos Bailando este tema De India Martínez Un tema Que si no me equivoco En el videoclip Salen Daniel y Desiree Ojito Que hace poco Subí un vídeo Analizándoles Así que ya sabéis Podéis ir atrás En los vídeos Y ver ese análisis De Daniel Y Desiree Yeah Se puede decir que ella Pues estaba haciendo Lady Star El principio de la intro Y luego entra David Ahí Y pum Y rompe Pues cuando entra La base musical Pues entra también Él Y me gusta Ella tiene un juego Muy bonito Aquí Que acaba de hacer Con el brazo Bastante interesante Y chulo Y chulo Ojo Aquí han hecho Parece una corrección Del tiempo Porque se había visto En un vals Y luego pum Salir al tiempo Otra vez A hacer un básico Cosa que está Muy bien Pero creo que La han hecho Y bueno No estoy seguro Tendré que volverla a ver Pero creo que No estaban bailando Mal en tiempo Yeah Ok Qué pena Estas tomas Que estén Dándonos la espalda Al menos la cámara Yeah Pum Ojito Esa figura Está muy chula Y Lo mejor Es que en mis clases Online De bachata A nivel avanzado Que la tenéis En la descripción Del vídeo Hacemos figuritas Muy Muy similares De una dificultad Bastante similar Así que si queréis Aprender figuritas De nivel avanzado Abajo En la descripción De este vídeo Ahí tenéis Un canal de Telegram Donde os podemos Informar De nuestras clases De bachata Online Conmigo Y con mi pareja Baile Nuri Ojito Se ve por ahí Al fondo Un perro Yeah Pues fijaos Para bailar En Alemania Yo estoy bastante Sorprendido O sea No me imagináis Que fuese un nivel Tan bueno Tan fluido Y tan cositas Así tan interesante O sea Yo sé Que en los países Del este Está por ahí Azael Está Está Leo Y hay gente Pero oye Que me pasen En el Instagram De Oye mira Estos son unos Profesos en Alemania Y yo pensando Bueno verás Verás como bailan Y oye Pues nada mal Me estaba gustando Oye 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 Pues nada mal Este videito A esta parejita Que acabamos de analizar Así que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya gustado De verdad Le deis al botón de like Le deis al botón de suscribirte Y os recuerdo Que me podéis seguir En las redes sociales Donde subo Diferentes tips Para que aprendas A bailar Muchísimo mejor Así que nada más Que son los bachateros Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De hoy Y si además Quieres escuchar La voz De los artistas Pues te recomiendo Un podcast Bachatero Donde hablo Con muchísimos artistas De talla mundial Que lo tenéis En la descripción De este vídeo Así que nada más Sed felices Nos vemos En el próximo vídeo Chao